Hola de nuevo, bueno, me han pedido que hable de qué hacer ante el riesgo de rayos y demás y cómo evitar que te pegue un rayo encima que no debe ser muy agradable, te queda ahí como solito en infierno, todo chuscarrao. Bien, vamos por partes. Los rayos los produce evidentemente las tormentas y las tormentas pues tenemos dos tipos básicos, la frontal y la de calor, la frontal es la que viene con un freste frío, o sea en invierno normalmente y las de calor pues son esas que se dan en verano, cuando hay una época donde unos días donde sube mucho el calor, crea diferencia de carga eléctrica y se lía, ¿no? La típica tormenta-verano, bueno pues curiosamente son más peligrosas las tormentas-verano, es decir, cuanto más gente muere por rayos es más o menos entre mayo, junio y julio, ¿no? Qué coño, qué cosa más rara, ¿no? Bueno, no es raro, es decir, normalmente en invierno la gente cuando está lloviendo a mares y tormentas nos va a dar campo, ¿no? Ahora, un día normal, está de puta madre, calentito para que vaya al campo, ¡toma! Rayo de caraos- así que cuidado. Siempre viene bien, mirad la expedición meteorológica, ¿no? De luego lo más sensato es si hay riga tormenta no vaya al campo, cobre, que te me ha hecho rayos, rayos y nada, toma la mierda rayos. Bueno, como hay aquí más que el negrillo de despañales, pues yo, yo vim domaré con tormenta y demás, bueno, vale. Pues bueno, vamos a explicar un poquito qué hacemos para que no nos quedemos chucuerrados. Primero, por supuesto, deshazte todo material metálico, hebillas, anillos, piercing, es decir, bastones, todo lo que lleva encima, ¿eh? ¿Por qué? Porque, hombre, el metal atrae El rayo, es decir El rayo simple va a tirar para la zona de mayor conductividad Entonces todos estos cacharritos Te los quita Eso incluye móviles, walkie Que en algún sitio consejan que se apague Pero cuidado, estos mamones No permiten apagar algunos móviles, por ejemplo el iPhone Aunque tú apagues el móvil sigue funcionando No se da un poquito la batería como otros Entonces lo más aconsejable Es que recojas todos los cacharritos Y te los pongas a unos 30 metros 40 metros Además esto va a ser para rayos Como ahí estaba todo acumulado Ahí, ya te digo Los rasgos, la navaja, el pedazo cu Demandé 2 metros y medio, la churra ortopédica Si hay un rayo El leñazo lo va a meter donde Haya más conductividad Entonces 30-50 metros es suficiente Te va a dejar los oídos a cargo Pero bueno, por lo demás, no te mueres Entonces, importante Todo, revisar bien todo Incluso agaza de esta silla en montura metálica Es decir, anillo es todo lo que lleve Porque eso, o sea, llevar metal es hacer de paz a rayos Por supuesto, cinturón, en fin Un buen repaso Y después tenemos un problema Si las chaquetas de montaña La ropa de montaña No se porque algún fabricante De la puta manía de meterle, por ejemplo Pues remaches de metálico Crematillas de metálica La buena, las patas negras No deben de llevar nada metálico Es decir, las cremaqueras es plástico Plástico de oro y demás No lleva colchete de estos Ni de ese bendita Eso es importante Porque, claro, si te evitan chaqueta Y yo, haz una ranca de cojones Y cazo con la chaqueta entonces pues procurar que no lleve objetos metálicos después está la historia de los tar y las chorrajes tan nuevas que venden también cuidado hay algunos que le meten hojales metálicos o está burrada muy gorda no tiene por qué llevar hojales metálicos si lleva hojales para meter las piquetas o meter por ahí el viento y demás lo lógico es que sean de plástico o que sea simplemente un cocido digamos alrededor entonces antes de comprar eso si tú montas en una tienda con hojales metálicos macho la tiene gruta estas gilipolleces pues no sé por qué no se le ocurre hay un riesgo real de morir un rayo hombre tampoco es que te vaya a pegar un rayo cada cuarta hora o menos calcula que cae unos 8 millones de rayos en el mundo en España en España hubo unos 2.000 rayos al año por ahí cuidado depende en el 2014 por ejemplo en dos días cayeron 44.000 y hay gente que muere por rayos y lo peor es que muera es que te quedas así tantito entonces ya es peor todavía entonces pues bueno medida de protección insisto todos los objetos metálicos te los quita todo el mundo y los pone oye los tapa con un con lo que tú quieras decir lo que es de moe pero alejado es cierto que te hace para rayos que el iPhone te lo canchifo yo a rayos bueno tío mejor un iPhone que te canchifo yo a cerebro el iPhone te puedo comprar otro cerebro y da la cosa muy mala en el mercado pues bueno vale también otra cosa por supuesto no salgáis corriendo en el caso de correr de una trometa esto no se hace ¿por qué? porque al correr tú vas a generar una turbulencia como cuando un avión va pero más despacito y eso digamos cambia la carga iónica y digamos la estás liando así que de correr no se corre nunca no te metas nunca debajo de un árbol ni al lado de una roca ni en la entrada de una cueva ¿por qué? porque el rayo siempre va a lo más alto en lo que estés más cerca para le meter cebollazo entonces si estás debajo del árbol cebollazo va al árbol eso está claro las cuevas son peligrosas sobre todo los abrigos los abrigos es de una hueva de la cueva que no entra para adentro si es una cueva más profunda y te mete para adentro un poco de metro no va a tener problema justo en la boca el rayo es así guapa y pégale pegar cebollazo entonces que es muy normal digo una cueva que no metemos todos que es calentito no si la cueva échale por lo menos que te puede meter 5 o 10 metros para adentro que si no la cosa está chunga entonces fuera si está por supuesto en espacio abierto es peligrosísimo ¿por qué? porque si hay espacio abierto donde no hay árbol y demás el parrario eres tú de ahí hay que quitarse lo antes posible con tranquilidad sin prisa pero quitarse de en medio porque es un problema también hay que alejarse de objetos metálicos digamos gordos es decir tendidos eléctricos vía de tren eso puede un rayo y transmitir digamos el rayo a kilómetros por tanto lejos de estos inventos ¿no? hombre si estás a 100 metros de puta madre ya te hace para rayos pero al principio no te pegues a tu invento que es chungo lo mejor es si estás en un terreno donde hay árbol y demás pues ponerte al lado de un árbol debajo de un árbol chiquitito que sea chico que hay árboles más grandes ¿para qué? para que el grande sea que se lleve el leñazo sin nada más que un arbolito no te metas debajo ahora si estás en una zona que hay mucha vegetación pues intenta ponerte en la zona con menos árboles altos ahí es más seguro oye no es 100% pero yo eso es lo que hay ¿no? por supuesto hay que intentar evitar el contacto con el suelo mojado el agua lógicamente un conductor y eso es peligroso y tu mojado también es peligroso ¿qué es lo que hace? pues mira la típica bolsa de basura esa que recomienda todo el mundo gigante para llevarla en la esquina de supervivencia pues te la pone en el suelo y te pones tú encima ¿no? es decir para que no haya contacto que no haya hoja ahí pues te buscas unas maderas y estás ahí una plataforma de forma que no estés ahí en un charco de agua porque ahí lo llevas muy jodido ¿no? entonces siempre hay que intentar aislarse también puede hacerlo con el tal con un tordo es decir lo doblas así y de aparte abajo ahí te pones tú ¿no? las tiendas de campaña son peligrosas todas si es terreno despejado porque resaltan sobre el terreno y si no es terreno despejado cuidado que hay pocas tiendas de montaña bueno pocas de montaña si hay las que lleva la gente no que no lleven objetos metálicos por supuesto los mástiles no veas el mástiles monta un pararrayo encima de los cuernos así que estos inventos no son recomendables es decir las tiendas mejor no montarlas si no tienes más remedio que dormir y demás pues mira hay dos opciones montar lo que diga una mortaja la mortaja es el típico refugio enaz es decir con la tienda y no utiliza mástiles sino un palito o algo por ahí no es lo más seguro pero bueno algo evita también está la opción de la de poner simplemente el tordo o sea el tordo aquí te mete aquí y lo dobla en plan el hoyito de prima vela tumba en el suelo aunque no es recomendable digamos coger mucha superficie te encoge todo lo que pueda te hace una pelota cuanto más encogido mejor de hecho la posición de seguridad ante un rayo es en cuclillas o sea va a ir así y te quedáis hostia que no me de que no me de y bueno hay una forma de detectarla de que el rayo te va a pegar leñazo que es cuando aumenta digamos la carga eléctrica entonces los 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 vellos se erizan los pelos se erizan los objetos mentales se dan como chispitas o son más luminosos entonces como tú ves que los pelos te ponen todo allí como si estuvieras viendo al falete comiendo melones y digo limones coño agáchate agárrate ahí y dices apieta ahí el culo bien porque Dios sabe lo que va a pasar entonces hay que tener cuidado con eso edificio aislado un chozo que pilles por ahí una cabaña perdida ahí todo aislado en la pradera muy preciosa no todo lo que es edificio aislado el rayo va para allá siempre tened en cuenta que el rayo va a lo que más destaca sobre el terreno a lo más alto entonces si ahí hay un chozo y no hay un alrededor pues la ley se va a chozo eso está claro lo normal lo que aconseja es que si es un grupo se dispersen claro no es lo que hace normalmente va con cuatro colegas y otra que que mata que que mata que rayo para allá pero sería lo más recomendable entonces lo más seguro que es lo que si llevas coche vete para el coche tío por supuesto cierra ventanilla y entra de aire el coche pero que hay un rayo no pasa nada es una jaula de faraday es decir el rayo va por fuera luego te va a tocar entonces si llevas coche te mete adentro ya te digo cierra todo ventana y demás y sin problema en el campo en el campo es muy peligroso una tormenta es decir por supuesto si está en la montaña intenta perder altura cuanto más alto peor si hay un rayo mete una bestialidad te mete hay voltios para reventar no me acuerdo cuánto era lo que metía creo que eran unos cien mil voltios más o menos creo que lo que metía un rayo entonces bueno estas son las medidas básicas fundamentalmente es decir intentar que no destaque sobre el terreno no ponerte al lado de algo que lo pueda traer y por supuesto bueno encogerte ahí como una pelota y cuanto menos ocupe mejor con eso normalmente sobre todo si hay árboles cerquí y demás por lo normal que va de rayos si tienes la precaución de quitar todos los objetos metálicos pues es mucho menos yo he he pateado muchísimo el campo he dormido en el campo y bueno a mí una vez me cayó un rayo no a mí no porque sigo vivo fue en el pedroso una tormenta eléctrica de cojones y esa que tuve rararar y eso tío 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 a la que se valía entonces pues lo que hicimos eso ollas, cacerolas todos los cacharros metálicos los pusimos a una cierta distancia 40-50 metros y aquello pegó un cebollazo y rayos de cojones los oídos piii dos horas pitando los oídos uno los hace azufres y los huevos aquí y los huevos aquí y un tío medrín entonces el coño no me hago bueno con esto yo creo que más o menos escapáis básicamente no creo que se me olvide lo importante es decir sobre todo hacer tonto nos metieron cuevas esa historia en la hacienda básico y fundamental como decía intentar estar por ejemplo cerca de algo más alto que tú un árbol un edificio bueno edificios en el campo por ahí mucho las torres de transversión no valen y quitar estos objetos metálicos no llevando objetos metálicos y demás normalmente si cae un rayo va a pegar en el árbol más alto que haya si estás totalmente digamos en la pradera allí pues mejor te te quitas del medio como puedes si no te haces una pelota allí y aguanta el chaparrón y que saco el dios quiera bueno espero que con esto ninguno quede chuscarra con los rayos no es muy probable tampoco acudaros ahí que no va a pasar nada esperad no suele pasar es verdad que casi todos los años y parma alguno de un rayo se queda tocto bueno otra cosa si hay un tío con un rayo bueno el 30% la parma de estirón el otro se queda medio gilipollas y que es lo que tiene que hacer bueno una RCP menor de reanimación con el pulmonar el rayo básicamente lo que va a provocar es una parada de calor respiratoria con eso el chaval igual lo puede mantener hasta que venga alguien y después se te queda atarado perdido hay gente que le pega un rayo y escapa bien todo depende por donde te pegue el leñazo el problema es que si tú llevas objeto metálico te va a entrar por ahí te hace un agujero literalmente entonces estas cosas y demás no se llevan el capo vale bueno pues espero que con esto vaya bien tío si algunos de sus carros no se me miran culpas que yo no tengo nada que ver hasta luego